Oración para pedir un favor a las benditas ánimas del purgatorio Benditas almas con toda esperanza acudo ustedes para pedirle que me socorran Oh pobres almas les pido por la sagrada sangre de nuestro Señor Que oigan mi clamor no me desabriguen sino guárdenme y atiendan mi clamor Actúen en favor mío se los ruego Mi esperanza está en que bajo la misericordia de Dios ustedes me ayudarán Y alzo mi voz al Altísimo por sus almas para que encuentren el descanso Santo Padre ayúdame y ustedes benditas almas reciban esta plegaria Protéjanme de todo mal alejen de mí la angustia Padre cúbreme con tu manto sagrado No permitas que la maldad del hombre llegue hasta mí por tu sangre soy cubierto de toda enfermedad Mi voz elevo a ti Dios eterno y a ustedes almas para que puedan encontrar la paz en los brazos del creador Oh confío en que ustedes me oirán en el nombre del Dios de la misericordia Clamo para que seas tú guardándome apartando mis pies de veredas oscuras Disipa toda tiniebla que invada mi vida Quita de mi vida todo tropiezo Y acude en favor mío No me desabrigues porque tú eres mi amparo y fortaleza Benditas almas del purgatorio Yo clamo para que ustedes duerman en paz Pero quiero que me sostengan Vuelveme imperceptible a la vista del que me quiere hacer daño Oh creador Ayúdame a caminar confiado y sin temor alguno Pues tú no dejas a tus hijos indefensos ante el inicuo Cúbreme con tu amor Dame las fuerzas para resistir las pruebas Confiado estoy porque sé que tú me puedes dar aliento Oh almas en pena Oh almas en pena Que él solo les otorgue el descanso eterno que anhelan encontrar Les pido que me ayuden en este apuro Oh espíritus del purgatorio A ustedes hago solicitud Porque sé que por el amor del Señor Ustedes cumplirán mi petición Les imploro que me ayuden Que su favor esté presente en mi vida Oh almas Oh almas Yo sé que ustedes atenderán mi llamado Y orarán por mí No me abandones en estos momentos Porque ustedes son mi auxilio Y con ayuda del Dios misericordioso Suplirán mi necesidad Oh almas Almas Alcancen gracia para mi vida Y para poder pasar esta prueba Les pido Que me escuchen Padre todopoderoso No te olvides de este fiel seguidor tuyo Cuya fe reposa sobre ti Que tu amor no sea parte de mí Oh Dios benevolente No apartes tu mirada de mi problema Y socórreme Ven a mi pronto auxilio Te necesito para poder avanzar Tú conoces mi corazón Y sabes que tú eres mi esperanza Almas bienaventuradas Reciban mi plegaria Y yo oraré al Dios omnipotente Para que ustedes puedan estar en paz Yo creo que en ustedes Me pueden cumplir mi petición Lo que para mí es imposible Para ustedes no lo es Y así será en el nombre de mi amado Jesús Quien derramó su sangre por amor Hacia nosotros Amén